Desde el Aguacate, Adolfo Ruiz Cortines, municipio de Papantla, festejando la fiesta de Todos Santos 2022. Quisiera ser el primer motivo de tu vivir. Para Patricia Torres Márquez, desde el Aguacate. Representar en tu vida el sol, la ilusión, la fe. Esa ilusión de amor que se enciende una sola vez. Quisiera ser como la canción que te gusta más. Y así poder, que estaré en tus labios y en tus soñar. La opinión de sombra, y el libro aquel, que te acompaña desde tu niñez. Es hoy mil cosas, tuya es mi vida, quisiera ser. Quisiera ser como la canción que te gusta más. Y así poder, que estaré en tus labios y en tus soñar. La opinión de sombra, y el libro aquel, que te acompaña desde tu niñez. Es hoy mil cosas, tuya es mi vida, quisiera ser. Para Patricia Torres Márquez, desde el Aguacate, Adolfo Ruiz Cortines. En la voz del maestro Miguel Hernández Ramírez. Y del maestro Camilo García Ramírez. Las dos voces emblemáticas de este pueblo. En esta fiesta de Todos Santos, dos mil veintidós, siempre viva. Raúl Horà, mira, ¿cómo...? No sé eso.